Esta reunión está grabada. Tercer episodio, tercer capítulo, tercera lección del curso del Sistema Monetario, donde a lo largo de estos dos episodios ya hemos visto bastantes temas como ha sido un poco el patrón del oro, el método FIRE y créanme, estos son la base principal de todo lo que más adelante vamos a terminar aprendiendo acerca de todo este tipo de inversiones. Yo sé que de pronto uno dice, ya, pero díganme en qué invierto y cómo invierto. Yo sé, todo el mundo luego, luego quiere sembrar un árbol y al día siguiente ya comerse la manzana, pero es un proceso, ¿sí? Porque tienes que saber el tiempo de maduración o porque, ojo, sale la manzana y no te la comes luego luego. Sale la manzana y esperas a que crezca, que madure, cuando agarra una forma y entonces tú ya te puedes volver un, no voy a decir un experto en manzanas, pero por lo menos una persona que por lo menos ya dice, oye, yo ya sé que esta manzana está en su punto y esta manzana le hace falta. Y no nomás te lleguen así a decir, ah, agarra cualquier manzana y cómetela, sino que por lo menos ya sepas. Y eso es lo que estamos construyendo aquí, las bases de conocimiento para que cuando lleguemos a la parte de inversiones en diferentes tipos de activos, tú ya puedas tener el conocimiento base necesario para tomar tu mejor decisión, ¿sí? Recuerda que aquí no te vamos a dar ningún consejo financiero, sencillamente son datos y opiniones que puedes complementar para tus propios análisis y continuar con todo ello. Al final de cuentas, lo que queremos es seguir aprendiendo y estudiando. Y además, hoy es su último día en El Salvador, mi querido Roberto, así que, pues nada, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien, la verdad, como comentas ahorita ya preparándome para el regreso a la realidad, pero sí, todo muy bien. Y concuerdo perfectamente con lo que dices, digo, la verdad es que nos estamos esforzando mucho en que esto sea, vamos, una explicación paso a paso de la lógica, de los conceptos básicos, de cómo puedes tú compararlo, dónde se compara, etcétera. Y no nada más decir la respuesta, ¿no? Digo, la respuesta realmente es fácil, digo, si preguntas a mí, pues bueno, ahí está todo el enfoque hacia Bitcoin, pero de todos modos no es nada más dar una respuesta, sino dar las razones y las fuentes, ¿no? Para que, como dices, ya cada quien pueda tomar su decisión. Digo, realmente el último episodio, el último episodio estuvimos hablando de lo que es un poquito la psicología, de lo que el patrón oro lleva en cuanto a la gratificación retrasada o la preferencia temporal. En este caso, la verdad es muy, muy importante. Digo, el FIAT te empuja a pensar a corto plazo y sobre todo en condiciones críticas, ¿no? Cuando hablábamos y lo vamos a ver más hacia adelante, países como Argentina, Turquía, Líbano, etcétera, que realmente están en crisis, ahí es donde tienen que pensar a muy, muy corto plazo. Y obviamente eso afecta a toda una sociedad. Entonces, este, bueno, y este episodio lo que vamos a buscar, hablar un poquito es acerca ya del FIAT, lo que es el dinero papel, el dólar, el peso, el yen, como los conocemos. Este, la relación del FIAT con el oro, perdón, con el dólar, un poquito de la historia en Estados Unidos, de la relación del, 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 de lo que es el dólar con el oro. Y este, que en este caso es el FIAT, y al final un poquito ya de la historia que nos lleva a la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde sale realmente toda la centralización que vivimos hoy en día, ¿no? Las instituciones y las condiciones económicas que se crearon después de que seguimos todavía viviéndolas, ¿no? Entonces, este es el enfoque un poquito. Digo, empezamos literalmente con eso, con el FIAT, que al final es, es un dinero por decreto. El llamado FIAT es un dinero fiduciario cuya cualidad de dinero proviene de la declaración del Estado. O sea, realmente ahí es un punto de, el Estado dice que vale esto y listo. Digo, es en base a confianza. Por ahí salió hace unos días un anuncio del Banco Internacional, que es el que, vamos, el Banco del Mundo, por así decirlo, la BIS, y hablaban literalmente de eso, que ya no les queda más que la retórica de decir que el dinero, el alma del dinero es la confianza. Porque literalmente ya no hay nada detrás, ¿no? Ya no hay oro, ya no hay, en este caso, algo que lo pueda respaldar. Entonces, ya ellos mismos dicen esta retórica, ¿no? Oye, y mi querido Roberto, ahí perdón que te interrumpa, pero chécate qué divertido es esto. O sea, la gente dice, bueno, ya ni la gente, o sea, el propio Banco Central ya dice, bueno, la verdad, no, o sea, tu papel no tiene oro detrás. Tu papel no tiene plata, tu papel no tiene bienes inmuebles detrás, solo la confianza de un territorio. Porque yo me peleo mucho con la gente que dice, no, por ejemplo, con las criptos, es que quién lo respalda, por lo menos el peso, el dólar, está respaldado en oro, en plata, por un país. Yo le digo, no, o sea, realmente así que tú digas, esto vale oro o plata o algo de valor, no lo tiene. Y me dicen, no, ¿cómo chingados? No, hay reservas. Hombre, no dudo que tengan reservas. Todos los países deberían de tener una reserva, pero la reserva no es ni el, no sé, la verdad estoy hablando sin datos, pero me imagino que no es ni el 1% de todo el circulante que hay de dinero impreso. Sin embargo, escucha este dato perturbador. La gente que dice, no, claro, es que por eso es que nosotros le damos el valor. Bueno, si entonces eso te dices que está respaldado en oro, entonces, ¿por qué si yo me voy a España, a Turquía, a China, a querer pagar con mis pesos, no me los aceptan? No, pero, porque es otra moneda, pero entonces, pero oye, mi moneda está respaldada en oro. En teoría, la puedes cambiar por oro. Y no, solo le da la confianza un territorio, o sea, solo tiene valor por un territorio geográfico. Fuera de ese territorio, tu moneda no vale nada, nada es nada. Inténtame pagar con euros, o sea, aunque el euro sea una moneda más fuerte que el peso mexicano, ve a la tiendita a querer comprar un electrolit con euros. O sea, te van a decir, pues no, pero oye, es el euro y vale más. Pues sí, pero, pero eso no. Y al final le cuentas Bitcoin, que no está respaldado en nada, está respaldado en el activo más importante que es la confianza. Y bien lo estás diciendo. Entonces, una moneda fiat y una criptomoneda, en teoría, están respaldadas en base de lo mismo. La diferencia es que Bitcoin vale lo mismo en México, en Turquía, en China, en Rusia, y se cambia de la misma forma. Y el peso mexicano o el fiat, no. Y no más quería decirte eso. No, 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 sí, estoy de acuerdo. Digo, al final todo viene en base a la confianza. De hecho, es un tema que vamos a ver. El respaldo ahorita o la reserva fraccional de oro es como del 7% de todo el dinero circulante como base. Mira, yo decía uno, pero no sabía. Hablan de 8 toneladas como reserva. Y eso, si lo sacas en dinero, es como medio trillón de dólares. Contra los 9 que hay en existencia, más o menos. Entonces... ¿Pero por país? No, no, no. Hablando de Estados Unidos. Ah, ya, ok, ok, ok. Sí, no, yo hablo de Estados Unidos. Los otros países, no sé, la verdad, no sé la relación, pero debe estar muy cerca. O sea, menor de 10% seguramente. Entonces, sí, sí es un tema, la verdad. Y ahora, vamos a platicarlo también más hacia adelante, pero lo que le da la confianza o el respaldo, en este caso a Bitcoin, o lo que fue al oro en su momento, son todas estas propiedades de dinero y el Stock to Flow que ya comentamos. Digo, eso es lo que realmente define lo que es dinero, ¿no? Digo, ya de ahí en fuera, como dices, lo demás es confianza. En terceros, en institución, en gobierno, en territorio, en etcétera, ¿no? En una comunidad. Sí. Entonces, al final, este concepto del fiat fue inventado entre el año 800 y 1100. Digo, en este caso fue un tema en Asia que al final se incorpora. Ajá. Digo, que al final se incorpora. Digo, antes de eso, todo era monedas de oro, hasta, te puedes ir atrás hasta Egipto, en ese entonces. Digo, y hasta el fiat entra hasta este momento. Digo, como todo es una herramienta, digo, y eso lo vamos a ver más al rato, es una herramienta que simplemente revolucionó la forma en cómo procesar esas transferencias sin tener que tener la moneda de oro, ¿no? En su momento. Y bueno, esto fue llevado a América por la colonización de Inglaterra hasta el año 1200, 1300. Digo, por ahí fue cuando empieza todo el tema al final ya de la incorporación fiat a escala global, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, al final, como todo es una herramienta, es una tecnología y lo único que hace es simplificar la operación, ¿no? Después de esto, bueno, en algún momento, fue una herramienta que revolucionó de forma de las sociedades cooperaban y de forma exponencial el crecimiento y la interacción global, con mayor impacto en el imperio holandés, por sus puntos de truques globales. Digo, realmente el imperio holandés fue de los primeros imperios internacionales, digo, por muchas razones. Una de ellas fue la tecnología de los barcos y los, vamos, los, ¿cómo le llaman? Los puertos que al final tenían en todo el mundo. Entonces, de alguna manera, ellos y los ingleses son los que empiezan a exportar este proceso de cómo interactuar en el truque. Digo, y teniendo esta fama internacional, pues de alguna manera eran recibos que le recibían, se volvió como una reserva global, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, esto es importante porque al final dentro de la historia también eso es lo que le da el poder a los imperios, el ser la reserva, lo comentamos en su momento con el dólar. Pero bueno, al final, el fiat no es malo como tal, es una herramienta, o sea, eso no es malo, lo malo es cómo lo utilizan y el problema es utilizarlo de forma irresponsable. Y de forma irresponsable es hablar de una inflación de más de 2%. Digo, porque cuando te pones a pensar, y ya lo explicamos, las propiedades del oro y la inflación con la restricción natural que tiene el oro y todo, normalmente no sube del 2%, ¿no? Entonces, si con fiat pudieras hacer eso, pudieras hacer el ejercicio de que tu inflación no fuera mayor al 2%, pues entonces no necesitas el oro. Realmente pudiera funcionar así, ¿no? Pero ya vimos en la historia y lo vamos a ver ahorita que eso no pasa. El gobierno de alguna u otra manera siempre cae en ese juego, ¿no? Por necesidad o por, vamos, lo que le quieras poner de nombre, ¿no? Y al final es importante entender que no es una creación del gobierno, o sea, del gobierno central. Esto viene controlado de forma privada de los bancos centrales. Y digo privado porque viene desde esta, desde este tema de los holandeses y los ingleses que empezaron con este tema mercantil y estas personas que controlaban esos puertos y esas rutas al final son los que se vuelven los bancos centrales de forma privada. Y ya después de ahí se van incorporando como servicio en cada gobierno, ¿no? Digo, el punto es también entender que esto es como la religión, me refiero a que funcionan de formas independientes, o sea, el gobierno no tiene decisión o definición sobre la moneda en la mayoría de los países, no en todos. Y por eso es que existe este, la BIS, ¿no? Que es el Banco Internacional que de alguna manera regula a todos los bancos centrales en cuanto a la forma de cómo operar. Y eso también lo vamos a ver más hacia adelante porque ahí es donde está todo el juego, digamos macro, de cómo disimulan o cómo es que tapan toda esta inflación, ¿no? Para que la gente de alguna manera no lo pueda ver a simple vista. El tema es que el Fiat tiene tres problemas inherentes. Uno de ellos es el señoraje, que el señoraje es el proceso en cómo se crea, cómo se distribuye, cómo se resguarda, o sea, la seguridad y cómo se regulan las transacciones. Todo ese proceso en Bitcoin sabemos que viene con la minería y de alguna manera está dentro de los incentivos del protocolo mantener todo ese resguardo, esa creación, esa distribución y esa regulación de transacciones con la minería, que también lo explicaremos en su momento con más detalle. Pero el señoraje es una fricción, al final es un costo inherente que tienes que tener y que todo eso de alguna manera se va a reflejar en gasto de gobierno y el déficit se va a reflejar como inflación. Entonces, eso es un tema con el FIAT que no te puedes quitar. El concepto de inflación-deflación, que al final eso depende de la política monetaria y es lo que nos vamos a estar enfocando en esta plática. Realmente ahí está todo el problema. La inflación no tiene otra razón más que la política monetaria. Digo, puede haber inflación, porque al final, y también vamos a extender mucho más esto, pero la inflación viene con vectores, o sea, no es un número para toda una economía, sino cada mercado tiene una inflación diferente. La inflación base, que es la inflación monetaria, esa es única y esa no cambia. Pero cada mercado, dependiendo de la... ¿Cuál, perdón? Dime, dime. ¿Cuál dijiste la inflación? ¿Qué? La inflación monetaria. O sea, la inflación... Esa es la que no cambia. Esa es la que no cambia, me refiero, porque esa no hay forma... Vamos, esa es la base. La inflación monetaria es la base de la inflación y después vienen variaciones de cada mercado. O sea, no todos los mercados, no todos los productos van a tener la misma desviación de precio, pero eso no es inflación. Eso es un juego, vamos, es una dinámica de lo que es oferta y demanda. Inflación como tal es la creación del dinero, ¿no? Entonces, aquí es a lo que yo me voy a estar enfocando y por eso hablo de la política monetaria. Entonces, digo, ya si hay guerra en Rusia y eso hace que el petróleo no pueda llegar, o el gas, y que por eso suba, vamos, esos ya son otros temas de oferta y demanda, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar en la inflación monetaria, que al final eso es lo que repercute en todo de forma pareja. Y ese es un problema del fiat, digo, porque ya lo vamos a ver en gráficas, pero uno pudiera decir, bueno, si inflaran la moneda y eventualmente entráramos un periodo de deflación y todo, pues pudieras pensar que vamos en un balance, ¿no? Tendiendo en cero, arriba y abajo, pero la realidad es que no. La realidad es que la inflación siempre sube. De repente se calma, se pone plana, pero la tendencia siempre es a subir, ¿no? Eventualmente. Y bueno, el concepto de crédito y deuda, que eso también es un concepto muy, vamos, es de los peores en el tema fiat, porque al final, como tienes que tú darles tu depósito en un banco, ahí es donde los bancos utilizan esos depósitos para hacer préstamos, deuda y eso es lo que crea al final el dinero que no existe en circulación, ¿no? Entonces, ese problema existe derivado de que las transacciones no son persona a persona o peer to peer, que le llaman, ¿no? O sea, en Bitcoin no tienes esta necesidad. En Bitcoin, si tú estás transfiriendo en el blockchain, de alguna manera el intercambio es directo y no hay un tercero que lo tenga y esté utilizando esos fondos para hacer algo, ¿no? Digo, por eso es bien importante el tema de la educación en cuanto a Bitcoin, el porqué la mucha gente dice guarda tú tus propios Bitcoin, sácalo de los exchanges y demás, porque todos esos Bitcoin o cripto que están en esos exchanges participan en esa reserva fraccional de esa empresa, ¿no? Entonces, esa empresa puede prestar la mitad y empezar a negociar y por eso es que te dan los deals y por eso es que te dan los rendimientos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el juego que tiene el crédito y deuda en el fiat que no te lo puedes quitar porque no puedes transferir y resguardar tú mismo, ¿no? Y es una ventaja pues obviamente muy muy grande en el tema cripto. No sé si me explicaste ahí. Sí, vamos súper bien, perfecto. César, ya te perdí. No, aquí ando, aquí ando, aquí ando. Ah, ya, perdón, no te escuchaba, no te escuché. No, sí, te perdimos súper bien y claro, yo nada más me quedé con lo del, la, la inflación monetaria, la inflación monetaria que esa es la fija, pero ya, fuera de eso, lo demás está súper sencillo y claro, tiene sentido eso que dice del Bitcoin, que si está en el exchanger, pues a ver en cuenta es como dice el dicho, no son, not your keys, not your Bitcoins, entonces, a por todas. Y es la misma con el fija, no, si los tienes en el banco, el fija no es tuyo, o sea, al final el papel es el banco y el banco hace lo que quiere con él, no. Este, bueno, digo, el último punto es como contar un poquito historias de éxito que yo le llamo, que dice el título actual de la moneda fiduciaria, o sea, el fija con mayor duración es la libra esterlina, la libra británica, que ya lleva más de 300 años. Dice, en comparación con su valor inicial en plata, cuando se creó para ayudar a financiar la guerra de 1620, que fue cuando cambia el orden mundial de Holanda, Inglaterra, desde entonces ha perdido prácticamente el 100% de su valor, digo, por no decir el 99.999, y es por la inflación, que al final digo, sí, ya duró más de 300 años, pero si tienes una inflación del 10%, vamos, en 10 o 12 años ya perdiste el 70, ¿no? Entonces imagínate en 300. Yo simplemente ya esa parte es muy, muy, vamos, muy tenue el avance, porque ya es un tema exponencial, pero todo tiende a cero, ese es el punto, ¿no? Y a ver, vamos, ahora sí que el punto de esto es preguntarte cuánto tiempo hasta que sea adecuado usarla, que es lo que nos preguntamos con el dólar o con cualquier otra moneda. Dicen, hay un estudio que demostraba que el 20% de las monedas que han existido, han existido 775 monedas, fíjate, ahora sí que en la historia, de esas 775, el 20% ha fallado por hiperinflación, el 21% ha fallado por destrucción de guerras, y el 24% ha fallado por reformas a través de una política monetaria centralizada, ¿no? O sea, simplemente el gobierno cambia y cambian la moneda, vuelven a empezar y listo, a eso le llaman como reforma de una política monetaria centralizada, ¿no? Y eso significa que al final, todas han fallado, o la gran mayoría han fallado, han tenido una interrupción en algún momento, ¿no? Vamos, todas están destinadas a fallar. Dice, existen actualmente alrededor de 180 monedas fíjate en circulación, de las cuales, realmente eso te dice, que ya el 76% ha fallado en la historia, pero de esas 180 en circulación, el 95, por no decir más porcentaje, ya perdió más del 90% de su poder adquisitivo, en el tiempo. Entonces, realmente todas han fallado, por definición, Puedes decir que el 99% del Fiat ha fallado en la historia, y es por cómo, por cómo funciona, por cómo opera. El simple hecho de que tenga esa inflación, este te lleva a tender a cero en el tiempo, ¿no? Ahora, si puedo presentar pantalla. ¿Alguna coincidencia con las altcoins, que todas están destinadas a, a tronar, cabrón? Imagínate. Sí, no, digo, al final, vamos, como todo es un juego de probabilidades, digo, y es el ejemplo que siempre hago con el dotcom bubble, digo, al final, pudiste haber invertido ahí, y tú sabes que nada más 5 o 10 empresas sobrevivieron, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, de las altcoins, pues va a haber alguna, alguna que van a sobrevivir, claro que va a haber. Claro, no te estoy diciendo que todas, pues, pero sí, o sea, tú ves el coin market, 20,100 monedas, dices, no, 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 compadre, 20,100 monedas no van a estar en los próximos 5 años, ni de golpe. Es correcto, sí, es correcto, digo, esto es un tema de modas, en cuanto a todo lo que va saliendo, y lo fuimos viendo en el tema cripto, con el tema DeFi, el tema este de NFTs, el tema de metaversos, el tema de, pues ahí salen un montón de, de compañías o de altcoins que están, bueno, sí, de startups que están empezando a investigar sobre eso, ¿no? Entonces, algunas de esas van a, van a quedarse. Vamos a ver cuáles. Digo, pero lo que es Bitcoin, definitivamente eso es la base del ecosistema cripto, ¿no? Sí. Y hoy tiene una razón de ser. Entonces, sí estás viendo pantalla, ¿verdad? Totalmente, sí. Ok, simplemente ya ves que me preguntabas la otra vez, que si realmente había países que tuvieran ese nivel de inflación, es un ejercicio que vamos a ir haciendo más hacia adelante, pero la respuesta era sí. O sea, realmente sí, en la mayoría de los países de Latinoamérica, digo, esto es de un año, ¿no? Pero sí lo vamos a ver con ejemplos ya reales, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica, se pierde el 70% del poder adquisitivo en 20, 15, 30 años. Entonces, en esos periodos. Entonces, realmente sí, sí nos pasa, sí lo vivimos, nada más que, digo, es difícil contrastarlo, ¿no? Pero bueno, aquí vemos en América países que han tenido obviamente inflación arriba del 10%, esto ya es un tema de que va a caer eventualmente, digo, y Estados Unidos, si se mantiene 2, 3 años con 8%, esa es la definición, literalmente ya en 3 años o 4 ya perdiste el 30% del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, sí es un tema importante, digo, este es en América, en Europa, pues bueno, realmente son países más pequeños, pero como Latvia, Kosovo, Lituania, Moldova, Turquía, que 73% de inflación, imagínate, Rusia, Romania, Ucrania, etcétera, ¿no? Y obviamente por los conflictos que tienen ahí también. En África, hay un montón, pero bueno, digo, los más relevantes, Angola con 25, Etiopía con 37, Sierra Leona con 22, Sudán con 192, y Zimbabue con 131. Oye, ¿y ese que dice South Sudan menos 4%? Pues es que, digo, volvemos a lo mismo, puede ser inflación o deflación, digo, ¿por cuánto periodo es? es lo interesante, porque digo, el tema de tener un periodo deflacionario es bueno, pero a corto plazo te va a crear consecuencias negativas en la economía, digo, no hay otra forma de verlo, ¿no? Mientras estabiliza. Por eso ya no, digo, si te fijas, es uno de los 180 países posiblemente que están en la lista, ¿no? Entonces realmente eso, digo, no, no es representativo, pues siempre es hacia la alza. Y bueno, en Asia estás Vejistán, bueno, no sé cómo pronunciarlo, perdón, pero bueno, es Georgia, Irán, Líbano, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka, Siria con 140, o sea, Líbano con 211. ¿Cómo vives, no? En ese tipo de ecosistema. Entonces simplemente es como para dar a entender que sí existe, o sea, y sí lo vivimos, no es algo que sea drástico, digo, y hay que, es importante entender todo eso de dónde medirlo, dónde verlo y demás, y es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Bueno, en estos, en estas pláticas. Digo, este slide simplemente es para definir a Bitcoin contra el fiat, contra el oro, y en este caso especifico mucho como dinero, porque estas son características del dinero. Digo, ese es un tema bien importante, muchas veces hay personas que te pueden decir, o sea, si una persona no entiende estas características, va a ser muy difícil que le puedas hacer entender un concepto de por qué Bitcoin tiene, tiene valor como dinero, ¿no? Digo, por eso es bien importante entenderlo, que al final es entender si es fungible, si es intercambiable, digo, todos son, el oro, el fiat, el ascripto, si es desgastable, el oro, pues digo, aquí dice moderado, pero yo pudiera decir que es alto, o sea, realmente no es desgastable, el efectivo obviamente sí, el ascripto no, este, portable, pues el oro obviamente no, por eso depende del fiat en la historia, este, el fiat obviamente sí es portable, que bueno, pudiéramos decir que es entre comillas, ¿no? Porque entre más inflación haya, al rato tienes que estar llevando portafolios para comprar algo, ¿no? Digo, exagerando, pero pudiéramos debo tirar ese punto, ¿no? Que fuera moderada la portabilidad, este, en la parte de cripto obviamente es muy portable, la durabilidad, que el oro obviamente es muy durable, este, el efectivo, pues no, digo, eso se desgasta, puede ser en un par de años, o en unos, unos 5, 10 años, y el cripto obviamente no, este, no se desgasta, ¿no? Por ser información. La divisibilidad, sabemos que es complicado, digo, una vez que tienes las monedas, de ahí para abajo ya es muy complicado hacer el proceso de fundición, distribución y demás, el fiat, este, digo, aquí también sale como moderado, pudiera haber un debate ahí, pero digo, ¿a quién no le ha pasado que llegas a una tienda y no te quieren cambiar un billete, no tienen cambio? Entonces, de alguna manera podemos debatir que la divisibilidad, este, no es alta, pudiera ser moderada, y en cripto, pues obviamente siempre es exacto, ¿no? El movimiento. Entonces, que si es seguro, pues el oro, digo, realmente pudiera debatirse que no, por eso es, digo, y lo vamos a ver más hacia adelante, en todas las guerras el oro ha sido confiscado, entonces, pudiéramos decir que no es seguro realmente, el efectivo obviamente no, este, y las cripto, digo, mientras tengas una buena, un buen hábito de custodio, realmente no es, no es, bueno, es muy seguro. Tan peligroso. Fácil de manejar, dime, dime. No, no, sí, o sea, que no es tan peligroso, sí. Claro, claro, este, fácil de manejar, pues al final obviamente el oro no, el fiat sí, el las cripto sí, escasez, digo, yo pudiera decir que el oro, por lo que decíamos ahorita, es el recurso más escaso en el mundo, con las características de dinero, pero, de alguna manera, este, siempre están sacando más, Digo, no por nada hay una inflación constante del 2%, entonces, escaso, escaso no es. Oye, y luego te enteraste de la noticia esta del oro, de las, de las toneladas de Uganda que encontraron. Sí, digo, va a ser bien interesante ver cómo funciona eso, porque realmente se va a ver como inflación hasta que lo extraigan, y eso puede durar años, ¿no? Este, digo, si realmente son las cantidades que dicen, eso se va a ver reflejado en inflación. O sea, si ahorita, de hecho, en la historia, el oro no, no ha tenido una inflación arriba del 2% desde 1920 o veintitantos, entonces, sería, lo veríamos de esa manera, de repente un año que hubiera inflación de 3, 4, 6, este, por la dosificación que están haciendo del refinado a lo que se encontraron, ¿no? Claro. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Digo, si se mantiene una inflación del 2% en estos próximos 10 años, pudiéramos decir que fue, que fue pura plática, ¿no? Por así decirlo. Sí. Se tiene que ver reflejado. Este, y bueno, al final, el, simplemente esta es una gráfica donde compara la inversión del dólar contra el oro, que bueno, realmente ahorita no, no quiero entrar mucho en detalle, digo, al rato vieron una gráfica sobre eso, pero era simplemente para hacerla el ejemplo de que al final la inflación está, está en todos lados y sí es un problema. Y ya hablar de una inflación de 6, 8%, ya es un, es una realidad que vas a vivir esa pérdida del poder adquisitivo en tu, en tu periodo de vida, ¿no? Este, digo, otro punto importante es que el Fiat puede existir en operación sin respaldo de oro, o sea, que ya lo vimos ahorita y es lo que estamos viviendo hoy en día, o puede ser respaldado por recursos naturales, como es en Rusia, que puede ser respaldado por oro, petróleo, gas natural, etcétera, o puede ser respaldado por literalmente nada, ¿no? Entonces, simplemente es entender que es una herramienta, el Fiat no es dinero, el dinero es lo que está detrás, o sea, lo que traen las propiedades de dinero como tal es lo que está atrás, el Fiat es una herramienta. Este, y bueno, inicialmente el patrón oro también era un sistema basado en confianza, que ya lo comentamos, aceptar dólares y confiar que te podían devolver el, o que podías volver a convertir esa cantidad de vuelta en oro en un futuro, ¿no? Confiando en una tercera persona, en este caso banco, empresa, o lo que haya sido, ¿no? Y en las propiedades del oro, que eso es lo que ya comentamos, que es el Stock to Flow, o sea, una cosa son las propiedades del oro, y otra cosa es la fórmula del Stock to Flow, que te mide qué tan escaso es, y eso es lo que lo hace deseable, una vez cumples con estas características del dinero, ¿no? Dime. No, 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 vamos bien. Ah, te vas a comentar. Este, digo, al final, la alimentación y el fracaso final del oro como dinero, es el sistema dólar, o sea, es la implementación y la necesidad de tener que utilizar el Fiat como herramienta, este, porque eso al final modifica la política monetaria, lo hace más inflacionario, el dólar nunca, digo, y en este caso el dólar nunca habría tenido esa confianza que dice que tiene el gobierno, si no, si antes no hubiera estado respaldado por oro, ¿no? Entonces nada más por eso tiene como el estatus de que la gente lo ve como algo de valor, este, y bueno, ya comentaremos el rato que pues esa reserva ya realmente no existe, ¿no? Y bueno, las razones por las cuales la gente se salió del patrón oro es simplemente eso, ¿no? Digo, la necesidad de tener juego político, de poder hacer algunas cosas, la guerra, vamos, todo lo que ya en algún momento comentamos también de la preferencia temporal, digo, hasta ahí no sé si hay alguna duda, comentario, no, vamos bien, súper bien, todo clarín, cornetas, nada, no, te me fuiste otra vez, ahí está, aquí andamos, aquí andamos, sí, mira, ahorita te iba a poner, este, otra vez de vuelta acá a la pantalla, digo, esta es como una historia del oro, en Estados Unidos, digo, si se alcanza a ver pantalla ya, ¿verdad? Correcto. Ok, digo, esta es una historia rápida nada más, pero en 1900, este, bueno, en 1900 se estableció el oro, que era el único metal convertible a dólar, en este caso estábamos hablando de un patrón oro, que era 20 dólares la onza, en 1913 se crea la Reserva Federal, o sea, el Banco Central que conocemos hoy en día de Estados Unidos, en el 33, el presidente que estaba en ese entonces, que era Roosevelt, este, prohibió el acaparamiento o ahorro en oro, o sea, literalmente le compró el oro a toda su gente, o, vamos, si veían que no lo vendían, o no lo entregaban, podían tener una multa, este, o hasta entrar a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿en serio? Literalmente el oro era ilegal, en ese periodo, el punto fue que un año después, ese mismo presidente firmó la ley Reserva de Oro, devaluando el dólar en aproximadamente un 40%, o sea, básicamente taparon el hueco, este, compraron el oro a todo el mundo, y luego lo devaluaron, y luego lo volvió a ornamentar el mercado, ¿no? Este, y ese es el problema, digo, si, si recuerdas, por allá hemos comentado que, Roma había, había degradado su moneda en 40%, en 360 años, Estados Unidos lo hizo en un año, así nada más, ¿no? Este, y seguimos operando, o sea, realmente es donde te pones a pensar, realmente esto sí es pura confianza, digo, ¿cómo puedo operar algo que de un día a otro cambia 40%, así nada más, ¿no? Y bueno, todo esto viene por la gran depresión, y formas de, de poderse salir de ese problema que tenían económico, ¿no? Un bailout, en pocas palabras. Este, en el 44, una vez se termina la segunda guerra mundial, se hace el acuerdo Bretton Woods, y formalizó la capacidad de los gobiernos extranjeros, y los bancos centrales, para convertir el oro en dólares, o sea, básicamente un estándar, un patrón oro en todo el mundo, ¿no? Y se establece el precio a 35 dólares la onza. Este, al final, es en teoría, es el último patrón oro, aunque muchos debaten que, pues, no, nunca lo fue, siempre hubo como reservas, y eso, bueno, vamos, se dice porque al final, en menos de 30 años, tuvieron que volverse a salir del patrón oro, ¿no? Soltar el oro al mercado, y ahí es donde te das cuenta que realmente, pues, nunca estuvo respaldado al 100%. Entonces, en el 71, como consecuencia del déficit comercial, y enorme gasto bélico, por la participación también de la guerra de Vietnam, y otros temas, la guerra fría, etcétera, el entonces presidente Nixon, impuso el choque económico, en el cual suspendió definitivamente, la convertibilidad de oro, ¿no? Entonces, en pocas palabras, le robó el oro a todo el mundo, en ese momento. En el 72, el gobierno de Estados Unidos, cambia el precio del oro a 42 onzas, otra vez, y el gobierno de Estados Unidos, luego desvincula el oro, ¿no? Desvincula el dólar al oro, hasta, ya por completo, ahora sí que al 100% en el 76, y eso lo vamos a ver ahorita en gráfica, pero al final, eso es el problema de, de, del por qué llegamos a donde estamos ahorita, ¿no? O sea, este problema viene arrastrando, desde Bretton Woods, y por así decirlo ya oficialmente, desde los 70, ¿no? Ahora, ¿cómo pudieron hacer eso? Porque uno se pregunta, ¿cómo es? Digo, al menos yo me lo preguntaba mucho, ¿no? ¿Cómo es que un país, simplemente puede decir, ya no te voy a regresar el oro, y no todo el mundo se le vino encima, ¿no? O sea, digo, no sé si te habías puesto a pensar en este, ¿alguna vez? Sí, o sea, claro, sí, o sea, es como si te bloquearan a ti, tus cuentas de un exchanger, y, y nadie, todos así tranquilos, como si nada, ah, bueno, tú. Qué padre, ¿no? Digo, eso yo, yo siempre me lo había preguntado, pero de alguna manera, bueno, al menos esta es mi teoría, este, que al final, digo, derivado después de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, me voy más atrás, entre la primera y la segunda, sale el Bank of International Settlements, que es el BIS, ese es el banco central, de los bancos centrales, por así decirlo, ¿no? Y eso nace, supuestamente, para, para no permitir que Alemania, fuera a volver a, a crear algún conflicto, ¿no? Entonces, es donde empiezan a regular el tema, digo, a escala global, después de esa primera guerra, el problema fue, que bueno, después de la segunda, viene Bretton Woods, este, aquí hay un pequeño error, pero bueno, Bretton Woods, este, que es lo que hablamos ahorita, del patrón oro, después viene la IMF, que es el, el Banco Monetario Internacional, este, que al final también, centralización de las reglas, del resto de las monedas, luego viene las, las Naciones Unidas, que es la centralización, de la política entre naciones, el General Agreement, de Tariffs, que al final es la centralización, de los arreglos comerciales, el, y luego viene la OTAN, que al final es la centralización, de la geografía y guerra, en Europa, ¿no? Y después viene la, la Unión Europea, que al final es la centralización, de, de toda la política, y economía europea, a lo que quiero llegar, es que, ¿y ahí también tiene el oro, con la europea? ¿Mande? Que ahí también, o sea, hacían el resguardo del oro, con la europea, o solo pasó eso, con los Estados Unidos? No, no, solo pasó con Estados Unidos, el resguardo de Bretton Woods, del 44 hasta el 70, era el oro en Estados Unidos, digo, en ese inter salió la Unión Europea, y todo, pero no, vamos, el oro seguía en Estados Unidos. Ya, perfecto. Sí, 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 pero lo que quiero llegar, es que, esta es la respuesta del por qué, o sea, porque realmente fueron trabajando, toda una infraestructura, vamos, una estructura internacional, para poder decir, ya, nos salimos de este patrón, y ya hay una estructura base, que da confianza, que da bla, bla, que da estabilidad, que da control, ¿sí me explico? Entonces, esa es la única razón, por la cual yo veo, que no haya habido, una revuelta más grande, porque de otro modo, definitivamente, eso, hubiera sido un problema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, después vienen, las habilidades contables, de los bancos centrales, que al final es, que vivimos en un socialismo económico, y esa es la realidad, o sea, vivimos en una, una sociedad, donde 10 personas, o 8 personas, no sé cuántas, en el Banco Central de Estados Unidos, definen el futuro, de todas las naciones, ¿no? Entonces, porque ya, digo, todos los países estamos vinculados al dólar, de alguna manera. Entonces, al final, el socialismo se ve a menudo, como un periodo de transición, hacia el comunismo, y bueno, era necesario utilizar grandes aparatos, como bancos centrales, para garantizar, que todo estuviera atendido. También hay que considerar, que también era necesario, participar en tratos, financieros, con otros países, o sea, y en este caso, instituciones globales. El punto es eso, que al final, digo, y eso es una frase de Lenin, que me gusta mucho, pero el tema de que, el 90% de comunizar a una nación, es la creación, de los bancos centrales, Una vez que tienes el control, del banco central, básicamente tienes el control, de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que estaban diciendo, al final en ese punto, que al final Lenin, estaba hablando de una capacidad, de que los bancos centrales, para comandar la industria, y asignar recursos. Digo, todo esto es importante, porque al final, es donde te das cuenta, que al final, viene un control, o sea, viene un control, realmente, para poder hacer, todas estas decisiones, a grande escala, ¿no? Que de otro modo, definitivamente, pues no hubiera podido ser, ¿vale? Este, y bueno, después hay otro ejemplo, por ahí que pongo, que es el tema, de Alemania, en la primera y segunda guerra mundial, digo un poquito de historia, porque también eso, se me hace muy relevante, en el sentido, de que las políticas monetarias, son las que llevan, o las que crean, estas consecuencias, de los conflictos, en los países, a futuro, ¿no? y lo vamos a ver, digo, y se está viendo con Rusia, y en algún momento, se puede ver con China, este, y lo vamos a ver acá, con Alemania, pero bueno, dice, de 1870 a 1914, las economías en Europa, en su mayoría, funcionaban en el, en el, en base al patrón oro, con alguna proporción, pero pudiéramos decir, mucho más alta, de la que es ahorita, ¿no? Entonces, durante la primera guerra mundial, Alemania, para pagar y fondear, la primera guerra mundial, degradó su moneda, en cinco años, el 100%, o sea, digamos que fue una inflación de, sí, fue una inflación grande, en ese periodo, literalmente, para poder fondear la guerra, porque como sabemos, el gobierno, imagínate, ¿mandé? Del 20% anual, sí, sí, exacto, digo, al final, imagínate, digo, porque realmente, cuando te pones a pensar, el gobierno no puede fondear una guerra, más que de tres maneras, una es cobrando más impuestos, la otra es degradando la moneda, y la otra es gastando menos, o sea, gastando menos como administración, gastas menos, tienes más capital, y lo inviertes en otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el tema, que normalmente, para fondear una guerra, la respuesta de cobrar más impuestos, no es una solución, una, porque convencer a la gente, no es fácil, dos, porque no es inmediato, o sea, no es inmediato, como lo es imprimir dinero, en el decir, este, cobro impuestos, y después de un año, recopilo, o recaudo, y luego gasto, ¿no? Y la otra, también, pues no vas a gastar menos, como gobierno, digo, no es lo que buscas normalmente, entonces, digo, por eso, es la única herramienta, que les queda a los gobiernos, con el dinero, para poder fondear estas guerras, y de hecho, hay muchas teorías, de que por eso, la primera y la segunda guerra mundial, duraron tanto, porque realmente, había fondos, no infinitos, pero de alguna manera, mucho más altos, al momento de tener, este tipo de herramientas, entonces, bueno, al final, después de que termina la primera guerra, se impusieron deudas, y condiciones económicas, Alemania, y esta fue una de las razones principales, para llevar al gobierno, a la desesperación, y desprecio, básicamente, del sistema impuesto, digo, es por eso, que al final, este Hitler, en algún momento, tenía este, o pudo tener esta retórica, y este discurso, de que al final, el mundo, vamos, el mundo occidental, y todas esas condiciones, y que ellos habían hecho todo, y vamos, al final, si es cierto, o sea, en cuanto a condiciones políticas, digo, económicas, obviamente, el tema de la guerra, ya es otro punto, pero el discurso, que estaban tomando, pues era real, por lo que estaban viviendo, digo, estaban viviendo una impreinflación, en pocas palabras, y sanciones creadas, después de la guerra, que al final, nunca iban a poder pagar, entonces, el país lo que optó, en ese momento, fue utilizar el fiat, como una herramienta, para pagar la deuda, de una moneda hiperinflada, o sea, creando inestabilidad, a niveles históricos, por el tamaño de la sociedad, que representaba ese imperio, en ese momento, que colapsó, básicamente, en menos de 10 años, o sea, en menos de 10 años, devaluaron la moneda, más de 1000%, digo, más de un millón por ciento, perdón, yo hay un ejemplo que pone, wow, sí, no, es hiperinflación, literalmente, ahora sí que en todo el sentido de la palabra, digo, al nivel de Venezuela, o cosas de esas, digo, hay un ejemplo que ponen, de que en 1914, podías comprar un pedazo de pan, con punto 13, monedas de marcos, en este caso, que era la moneda de ellos, y para 1923, tenías que pagar 100 billones, para comprar el pan, o sea, de lo que estábamos viendo en Venezuela, o sea, que al final llegan con carretas de dinero, y no puedes comprar ni un papel de baño, ¿no? Entonces, este, digo, eso es lo que pasó, y al final, es lo que le llaman el dead spiral también, o sea, una vez que empieza un proceso de inflación, ya no puedes parar, este, y bueno, al final es eso, desde mi perspectiva, esas políticas monetarias crean condiciones, este, y personas con alta preferencia temporal, y es lo que comentábamos ahorita, o sea, entre más condiciones de estas tengas, en el país que sea, por las condiciones que hayan sido, este, eso crea desbalances, este, enojo, vamos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Digo, hasta crear literalmente una persona, como lo fue Hitler en su momento, entonces, mientras no se tenga un incentivo común, que en este caso, yo creo que es la respuesta de todo lo que vamos a estar hablando, este, este tipo de cosas siempre van a, van a ser una posibilidad, ¿no? Este, y ese es el potencial que yo veo de Bitcoin a nivel macro, digo, lo hablaremos más hacia adelante, pero es una base monetaria, y un bien común, en todo el mundo, con una política monetaria inutable, confiable, y definida, ¿no? Entonces, si esa regla existiera, realmente los conflictos serían otros, no este tipo, ¿no? Este, pero bueno, factores de riesgo para el oro, y al final la historia del conflicto, ¿no? El, el costo de la seguridad del oro al final sube con el número de nodos, y el número de dinero que se vuelve, que al final necesitas, este, más, más regulación, y en este caso posiblemente más impuestos, debes asegurarlo con armas, personas, acero, concreto, lo cual no, no lo hace escalable realmente, este, y bueno, para preguntarte cómo puede llegar a ser una, un sistema monetario global, este, dices, o te debes de preguntar, ¿cómo puedo enviar a, eh, oro a cinco billones de personas, y cuánto me costaría eso, ¿no? Entonces, lo cual tampoco lo hace escalable realmente, eh, porque entre más transacciones globales, al final más costo, más regulación, más seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? La auditoría tampoco es escalable, entre más nodos, o sea, entre más, digamos, bancos centrales tengas, porque eso se puede hablar como un nodo en el, en el, en el sistema monetario, digo, entre más bancos centrales tengas, más capital humano, más interacciones, y más complicado es asegurar que toda la información es confiable, ¿no? Que es este tema que siempre dicen de que, ¿cómo saben que realmente en el banco central, en el sótano está todo el oro que dicen? Digo, eso se refiere con el tema de, eh, de la, la auditoría, ¿no? Al final termina... ¿Papel o qué? ¿Cuándo? Pues no vieron la casa de papel. Yo sí no la vi. ¿Hablas de eso? No ni yo. Pero sé, pero sé que se meten a las bóvedas estas a querer saquear, y al final tienen ahí los lingotes, tesoros, oro, en máxima, máxima seguridad. Entonces, es lo chistoso, pero claro, o sea, es que lo divertido que te dicen, no, sí, lo tenemos en reservas. Ah, bueno, porque el banco dice, tú crees, pero realmente así como de, mandamos una foto cada mes, de cómo están las reservas, quién entró y qué salió, nadie tiene acceso más que a altos ejecutivos, y chance y estos nos están tomando el pelo con, uy, sí, aquí lo tenemos tranquilos, como para mantener esa confianza, pero realmente es un dato que no se puede saber, y yo dudo mucho poder confiar hasta de Nasdaq, que te digan, uy, no, el oro que tienen ahí es tanto. Bueno, ahora, ¿cuánto no le habrán pagado a ellos para decir, sí, y que tenemos oro? Y listo, o sea, hay muchas cosas que, claro, uno no puede tener esa certeza y esa garantía, o por lo menos depender de algún, por lo menos con tu país, de si un banco no tiene reservas en oro, eso es lo que está complicado. Claro, sí, totalmente, digo, el final es, volvemos a lo mismo de la confianza, ¿no? Eso no es escalable, ese es el punto. Entonces, entre más interacción y más dinero hay involucrado, mayor o menor confianza realmente terminas teniendo en el proceso, ¿no? Sí. El oro a escala global, al final no fue utilizado hasta 1870, el entonces papel oro resultó ser menos confiable, por ser más centralizado, lo cual permitía también más manipulación, que es lo que estamos comentando, y aparte de que no tiene ningún problema, un protocolo técnico con integridad, al final esto siempre es corrompido, y este por regulación, inflación y en general las personas, ¿no? Entonces, definitivamente el oro no es la respuesta, ese es el concepto de eso, y ahorita hago simplemente un resumen, que este sí me gusta bastante, que dice, este al final en la historia, como ya hemos explicado, el oro ha sido el mayor símbolo de reserva de valor, o en este caso representación del dinero, ¿no? Por ende, esto trajo siempre conflictos violentos entre las sociedades, y principalmente entre los imperios que han existido, al final de esto, el punto es que el oro invita a la violencia, porque lo puedes confiscar, ¿no? Y esta frase es la que me gusta, que dice, César conquista y saquea el oro de Egipto en el 640, Kubla Khan conquista y saquea el oro en toda Asia en 1290, Cortés saquea el oro de los aztecas en 1521, Pizarro conquista y saquea el oro de los incas en 1533, Charles I roba el oro de los británicos nobles durante el imperio británico en 1640, los prusianos le quitan el oro a Francia en 1871, en la primera guerra mundial muchos países pierden su oro en 1914, Lenin le quita el oro a la iglesia en el 1922, Stalin le quita el oro a los españoles antes de su guerra civil en 1936, Churchill, Churchill, Mussolini, Hitler le quitan el oro a su gente antes de la segunda guerra mundial, después de la segunda guerra mundial viene Bretton Woods y Estados Unidos le quita el oro a todo el mundo, ¿no? Entonces, este, y bueno, ya como lo comentamos, Nixon rompe el patrón oro en el 70, entonces básicamente robándole el oro a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿Quién se quedó con el oro? ¿Mande? ¿Y entonces quién se quedó con el oro? Sí, no, pues Estados Unidos. Digo, Estados Unidos se queda con el oro, lo sacan al mercado, la gente empieza a comprar de vuelta, pero empiezan a comprar del, vamos, de lo que Estados Unidos tenía, ¿no? Entonces, sí, básicamente, este, digo, esa es como la historia en general del oro y el por qué no es escalable, digo, aún así hayamos definido que es como la expresión del dinero en la naturaleza, ¿no? Por la escasez y las propiedades que tiene. Entonces, este, a ver si puedo otra vez presentar acá, ya por último. A ver, ahí está. Digo, al final esto es lo último que respalda al dólar desde el 71, 73, pues es la deuda y de confianza, digo, es el resumen de lo que estamos hablando ahorita. Y esta frase que igual me gusta, que dice, el dinero nos sirve como instrumento voluntario de intercambio para darle valor a algo. La distorsión del dinero a través de la política monetaria es autodestructiva para las sociedades que participan en él. Existe tanto evidencia empírica como comprensión al final deducida, lógicamente, de las consecuencias inatendidas de ese tipo de políticas monetarias. Y esto es lo que comentabas hace rato, mira, ahí te pongo la imagen de las reservas que tiene cada país. Ah, sí, mira, ahí está. Per cápita, per cápita, Suiza es el que más tiene. O sea, más oro contra la cantidad de gente, en este caso, no me acuerdo si lo me dan contra producto interno bruto o la cantidad de gente, creo que es gente. Per cápita, sí, que al final es el que más tiene, pero realmente Estados Unidos, pues bueno, en cantidad es el que más, el que más ha caparado. Entonces, y lo que te comentaba, eso si lo pones al valor de oro, este está entre 500 y 600 billones. Y si sabemos que el balance de la Reserva Federal es 9 trillones, pues realmente estás hablando de un 7, 8 por ciento de la Reserva de Estados Unidos en oro. ¿Vale? Y eso lo vamos a ver más hacia adelante, pero vivimos en una reserva fraccional del 41 por ciento, hablando del dinero. O sea, cuando hablamos de que yo deposito, independientemente de que si está respaldado o no por oro, cuando nosotros metemos el dinero al banco, lo que comentábamos, que ellos lo prestan, lo mueven y demás, el 41 por ciento es real, y la diferencia en este caso, es este, el dinero que es inventado como crédito y deuda. ¿Vale? Y ya por último, digo, para cerrar por hoy, digo que ya, ya les quitamos mucho tiempo, pero al final es la gráfica del comportamiento del oro y el dólar. Entonces, si ya definimos que el oro es lo más valioso, este, entonces debemos de siempre comparar las gráficas del valor de las cosas contra el oro. Y aquí es un ejemplo muy claro, que el oro ha ganado 5 mil 150 por ciento de apreciación de valor contra el dólar en 55 años. O sea, realmente si te pones a pensar, el oro fue las cripto en su momento, ¿no? Sí. O sea, el oro, el oro fue, el oro fue Bitcoin en su momento, digo, tuvo esa, esa, fue esa herramienta para salirse de lo que sería una inflación sí o sí, ¿no? El resguardo de valor. Y la verdad tú ves esa gráfica y si no, si no veo lo que dice Goldspot y demás, yo puedo pensar que es Bitcoin por ahí en el primer, o sea, la primera subida que tuvo a los, si quieres poner, mira, esa gráfica está muy parecida a la de los 20 mil, que de 20 mil retrocedió, se quedó en seis mil, seis mil, seis mil, y luego bajó a tres mil y estuvo como tres meses y luego para arriba. Mira. Correcto. Oye, qué chistoso. Wow. Sí, 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 la verdad es que sí es, digo, fue, ahora sí que, digo, tal cual, por eso la analogía de Bitcoin con el oro, ¿no? Digo, simplemente es la siguiente etapa, la parte digital, ¿no? Pero bueno, digo, esa gráfica lo que me interesa es que se vea eso, digo, uno puede decir 5 mil 150, pero cuando lo separas en fracciones de tiempo, digo, lo puedes decir de otra manera, que es en los primeros cinco años subió 86, en los siguientes 20 subió 430, en los siguientes 20 subió 420, y en estos últimos 10 años ha subido 10% más menos, o sea, en lo que ha subido y bajado. Sí. Esto si lo ves de otra manera, puedes decir que el dólar perdió ya el 98% de su poder adquisitivo contra el oro, en 55 años. Entonces, si lo volteas, digo, simplemente estoy invirtiendo la gráfica, esto es lo que lo verías desde la perspectiva del oro, digo, del dólar. Entonces puedes decir que el dólar perdió el 45% en cinco años, luego el 80 en los siguientes 20, luego el 80 en los siguientes 20, y luego 10 en estos últimos, ¿no? Entonces, realmente, uno puede decir 98% en 55 años, pero si lo divides en periodos de 20 o 10, pues estás hablando de 80 cada periodo, ¿no? Eso es como lo que yo quería que se visualizara, que al final realmente sí es mucho, ¿no? Ahora, ahora esto es el dólar, y nosotros sabemos que el peso y todas las monedas fiat, sobre todo latinoamericanas, se devaluan mucho más rápido contra el dólar. Entonces, imagínate, el dólar perdió el 100%, ¿cuánto perdió el peso en ese periodo, no? Como reserva. ¿Sale? Pero bueno, digo, eso era como lo último que quería comentar, digo, la idea es ya la siguiente sesión, empezar a comparar ahora sí estas gráficas de lo que es el dólar, digo, el oro con el dólar, el oro con las monedas fiat, este, yo quiero comparar el dólar con el franco suizo, y ya explicaremos el por qué, este, y luego ya compararlo contra Bitcoin, ¿no? Y entender toda esa pérdida de poder adquisitivo que estamos viendo cada 10, 15, 20 años, ¿no? Joder, por lo menos mi edad, cada que nace otro Cesarovsky. No, sí, ese es el punto que quiero hacer, digo, porque muchos pensamos que eso en un periodo de 20, 30, 50 años, y realmente no, o sea, realmente hablamos de que cada 10 años mínimo perdemos un 30, 50, 60% de poder adquisitivo, ¿no? Madre. Y ahí es donde hay que estar con cuidado, ¿vale? Joder, pues bueno, mi querido Robert, muchísimas gracias, y a todos ustedes por estar nuevamente aquí, otro viernes más, aprendiendo sobre todo este curso de Sistema Monetario, no olviden, si está en Spotify, darle 5 estrellitas a este podcast, para que siga subiendo, compartir el curso con bastantes personas, para que esto les llegue más información, y puedan tomar cada vez unas decisiones mucho más claras, basados en su propio panorama, y en YouTube, pues suscribirse al canal, dejar un tremendo like, y pues nada, como siempre les decimos, este es Cesar Oski, junto con Roberto, y les mandamos un cripto abrazo, cuídense mucho, y disfruten el fin de semana, chao, Bye bye,